¡Hey! ¿Qué pasa hijos e hijas de la Navidad? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cry of Fear Joder Antes de empezar con el capítulo Dejarme dejarlo un poco Apartado, ¿no? Un poco de lado Porque quería comentaros Está bien puesta esta wea No sé si quiero comentaros 3 puntos ¿No? Y el primer punto sería Tengo que pedir perdón por mi retraso Bueno, sí, perdón por el retraso mental Sí, vale, también perdón por mi retraso mental Pero me refiero al retraso Aunque he tardado un huevo en subir vídeos ¿Por qué? Porque estas Navidades han pegado bastante fuerte Sobre todo la noche vieja Me puse cutico cutico Tengo... me disfracé de toro Creo que tengo el disfraz por ahí Nah, es que acabo de reventar el disfraz Bueno, he pegado bastante fuerte Volví muy pronto De hecho, no sé ni qué hora era Era bastante de día Igual más de las 6 Más, más de las 6 ¿Qué cojones? No sé, me he despertado ayer Me desperté a las 5 de la tarde Ni comí, ni cené, ni nada Y acabé muy mal Podría haber grabado un capítulo ayer Pero, ya te digo Prefiero esperar un poco Y no grabar un capítulo con esta pinta No, grabar bien No con una resaca de caballo Que por cierto aún tengo resaca Y... Espérame a grabar hoy En condiciones Que hay que transmitir un poco de alegría Aunque a mí se me dé fatal, ¿no? Y el punto número 3 Es que... Muchísimas gracias a todos vosotros No, el punto 2 Un punto 2 ¿A dónde voy? El punto 2 Es que... Gracias a vosotros Que no os vais De este canal Estamos llegando A la increíble cifra De... 20 suscriptores 20 suscriptores Vale Quiero hacer un especial 20 suscriptores No sé si alguien lo habrá hecho ya No sé si alguien ha tenido cojones De hacerlo Pero yo sí Voy a tener Dos cojones de pato Que vas a filmar Voy a hacer especial 20 suscriptores Y quiero Que me escribáis En... Abajo En los comentarios Por favor Algunas preguntas Que queréis que responda yo en el especial Algunos temas Que queréis que trate Y algunas movidas así, ¿vale? Y como del punto 3 No me acuerdo Que coño iba a decir Pues vamos a empezar ya Con el gameplay De Cry of Fire Parte Nunca me acuerdo Así que nada Vamos a empezar Con este... Ah, por cierto Antes de nada Quería comentaros Enseñaros que Para el especial Y para ya más adelante Cuando empiece a dominarla Tengo esta cámara Que me han regalado Que es una Canon Canon SX-60HS No sé si se verá bien Porque no hay luz Eh... Podría encenderlo Pero como tengo los cascos puestos Seguro que me... Bueno De hecho Ah, te va por culo Esta es... ¿Quema? No quema ¡Wow! La cámara que me han regalado este vídeo Tiene para grabar vídeo Aquí tiene el botoncito Eh... Y quiero probarla Aún no estoy grabando con este vídeo Este vídeo con esta cámara Porque aún he hecho ni siquiera pruebas Ni nada Se hizo un pequeño vídeo para mi sobrina Pero no me convenció nada Pero nada La calidad que grababa el vídeo Tengo que toquitearla Tengo que aprender a manejarme con ella Y por eso estoy grabando hoy con la cámara de siempre Eh... Dicho esto Ahora sí Vamos a continuar con el vídeo de Cry of Fear Porque seguramente que a uno No le interese mucho eso del... Del especial Y estará esperando ver este vídeo No es que haya mucha gente esperando Pero bueno Vamos a darle... Cargar Esto creo que nunca lo habéis visto Cuando cargo la partida Y nos quedamos aquí Vale ¿Qué tenemos que hacer? Que no me acuerdo Normalmente suelo ver el vídeo anterior Para... Acordarme un poco de qué va el rollo Vale Tenemos que volver para atrás Creo que tuvimos Eh... Una especie de... No, una especie no Un fusible Que no se peca Hostias nos va a venir bien Un fusible Vale Uh, sí Tengo resaca aún, ¿eh, macho? Qué sobrao Además... Hoy voy a ir... LOL ¿Para atrás? ¿Para aquí? ¿En serio? Ay... Tengo que cenar en sidrería Me toca Toma, hostia Y... No sé cómo va a acabar también la noche Está pegando estas navidades Bastante fuerte Para mí A ver No sé qué tal estaréis vosotros Comentadme también A ver qué... Qué tal vosotros en navidad En la noche vieja Os disfrazasteis de qué Os ponisteis muy putos Pillasteis No pillasteis Como yo Eh... Y esas cosas Comentadme Soy totalmente libres De comentar A ver, este juego Estoy viendo Estoy yendo un poco Como un puto loco Y luego me darán el susto Qué bueno Eso es al final Lo que mola Y no estoy seguro De que tenga que volver Para atrás Pero bueno Si no tengo que volver Para atrás Cortaré aquí ¿Vale? Y si realmente Tiene que volver Para atrás Pues no lo pasaría Es que para adelante Que yo recuerde No, no ¡Hostia! ¡Eh! ¡Motosierras! Tranqui, tranqui Que te vas a atragantar ¡Macho! Vale Voy a morir Bueno, te acuerdas Se ha guardado ¿Estás ahí? ¿Se ha ido? Igual se ha ido Igual se... Mira, aquí tenía una jeringuilla Pues sí que había cosas que Dejadme de hacer Una pequeña exploración Rápida así del lugar ¿Puedo abrir? La verdad que no Está lo... Está lo que... Está cerrada Igual en un futuro Sí que se puede abrir Esa puerta Cuando pone lo que... Cerrada Es que más adelante Se puede abrir Con una llave, claro Y no estoy seguro De que este cabrón Se haya ido Si recordamos En el capítulo anterior Me salieron motosierras Y me estuve persiguiendo Por todo este lugar Me estuve persiguiendo Por todo este lugar Qué cabrón Y me salió ¿Por dónde me salió? Por la puerta de atrás ¡Ey! ¡Jeje! ¡Toma, chaval! ¡Toma! Vale, para mí ¿Esto? Bien Pues parece que estamos yendo bien, ¿eh? Vaya Puerta número uno Puerta número dos Mierda Bueno, digo mierda Porque prefiero que ponga... Que está cerrada Y tener que ir por una Así me descarto Las puertas Esto no es nada, ¿no? Ahora como tiembla todo, chaval Es que por si no sabéis Estoy utilizando Un home cinema Para... Para el audio Por eso nunca llevo los cascos, ¿vale? Utilizo un home cinema entero Con los cinco altavoces Y se escucha de puta madre Sobre todo para estos juegos ¡Puas! La caña Ya sé que para algunos juegos Sobre todo los de terror Es mucho mejor Escucharlo con los cascos Vale, por así lo vivimos Les faltaría este camino Hostia, el semáforo de los cojones ¡Uh! ¡Qué gran invento Las escaleras mecánicas, tío! Vamos para aquí Vale ¡El fusible! Hostia, pues menos mal que fui Por el otro lado al principio Sí, ¿no? ¿What? Espera, antes No me jodrán, ¿no? Tengo Una sed Ay, su puta madre Hostia ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, chaval! ¿Dónde va a estar tan loco? Puerta número 1 Puerta número 2 Vamos a recargar Que se me han acabado las balas Recordamos que aquí no se recargan automáticamente De hecho, es algo que me gusta Que no se recargan automáticamente cuando Se desgastan Desgastan Cuando se acaban, claro Eh, el cartucho iba a decir El cargador Uy, ¿cómo que espeso estoy aún? Ya te digo que aún creo que tengo ¡Ey, ey! Aún tengo resaca Yo creo que aún tengo resaca Por aquí no se puede ir, ¿vale? ¿No lo dejas claro? Oigo ruidos muy extraños por ahí Vale, falta una especie de tarjeta Electric Lock Cerradura eléctrica, ¿no? Sería eso ¿Qué es eso, tíos? Como asqueroso Vale, habrá que ir por esa puerta Habrá que descubrir cómo matar a esa bestia Imagino que con ese tren No estoy seguro Mira, 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 mira Sonido ¿Y dónde coña hay que ir? Eh, a mí me ha parecido ver a alguien ¡Ey! ¡Me agüento! ¡Toma! ¡Las baladitas! Bueno, últimas tres balas Las últimas tres balas Y si no, aquí también tienen una cerradura eléctrica Esto no es una puerta ¿Y esto? Unas acaben estas tres balas Que por cierto se van a acabar echando hostias Porque me va a aparecer aquí cualquier cabrón No hay que hacer ¡Ey! ¡Hostia! ¡Esta no, esta no, esta no! Este no tengo balas Ah, sí que tengo balas Sal de ahí, cacho perra ¡Ah, se ha muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Pringada! Vale, descubrí una cosa Cuando vi mi vídeo Descubrí una cosa con estas mujeres de aquí ¿Vale? Yo iba con la pistola ¿Vale? Con esta Y cuando me hacen una cosa extraña El tío se ponía la pistola En la barbilla ¿Vale? Se la ponía En la cara A ver, por favor En la cara En la barbilla Se ponía poco a poco así Como que estaba incitando a suicidarse Y yo cuando Yo era el que disparaba Si moría es porque yo clicaba El botón de disparar Y me suicidaba Y eso es lo que pasaba con esas mujeres Por eso moría Bueno, aparte que también hacen daño Claro Una hostianda Que yo también soñaba Vale, aquí he estado Aquí he estado Aquí no he estado Y no se puede ir ¿Y tú? Cerradura eléctrica Puerta cerrada ¿Mueta? No hay mueta ¿Eh? ¡Uh, qué buena! ¡¿Qué coño?! ¡Chiflada de mierda! Tonta Por aquí que se puede ir ¡Coño! Aquí tiene que estar la tarjeta ¡Eh! ¡Ah, vale! No hay que utilizar una tarjeta Va con esta mierda ¡Moderno! ¡Eh! Mira aquí Vale, ha abierto las dos puertas De los dos lados Muy bien Eh, nada más que hacer aquí Nada más ¿Qué me habrá aparecido alguien? No Qué raro Ah, mira Vale, pero se han abierto estas puertas Pero... No he cogido nada ¿No? ¿Eh? Me he dejado algo Ahí dentro Usar, usar ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Es a tiempo! ¡Ah! ¿Qué ha pasado ahí? ¿What? ¡Es a tiempo! ¡No me vale! Ahora, ¿cuál es la puerta esa? O sea, tengo que ir corriendo Mmm Fantástico Tengo que ir corriendo Al otro lado ¿Cuál es la que es a tiempo? ¿Sos vos, boluda? Esta es, esta es ¿Y cómo pasa si estoy todo... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Woohoo! ¡No, por aquí no es! ¡Venga, por ahí detrás! Mmm No puedo correr ¡Puta, esta mina! ¡Qué nervioso me pone! Y aquí no... Aquí no es, aquí es No, aquí no es ¡Aquí no es! ¡Me cago en la hostia, Pachi! ¡Vamos! ¡Vaya! No puedo correr Por si os estáis preguntando Porque mira que lento Se recarga la puta esta mina Corras Bueno, puedo hacer así No me jodas Que me incomodas ¡Corre, pasa! Tócate en las pelotas Sí Vale He conseguido llegar hasta aquí Y aquí es cuando me matan ¿Cucú? ¡Ey! ¡Ey! ¿Me has muerto? Antes duraban menos, ¿no? Vale, aquí hay otra palanca Dos palancas ¡Oh! ¡A la caña! ¡Toma, gama por culo! ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué mierda! Camino Despejado O sea, donde te encuentras A un bicho de esos feos Y asquerosos ¿Por qué pone Que tiene poca batería? ¿Hay un símbolo arriba? Que indica que tiene poca batería ¿O qué tiene poca batería? Vamos a ver ¿What? ¿Lo ves? ¿Poca batería o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chorras? ¡Mira! ¡Que se mueve! Mira, ahí está la puerta ¡Que aquí hay otro! Estos tíos, macho ¡Qué locura! O sea, no sé si estáis viendo El simbolito de poca batería Pero me está poniendo nervioso No sé por qué Chorras ¿Qué batería? Si esto es inalámbrico La cámara Se ha ido Vale ¡Hola! ¡Uy! Son Bengalas Son bengalas ¡Uh, uh, uh! Que me voy a tomar por el culo A ver, vamos a Bajar Míralo Eso está guay Esto cuando En vez de Irte directamente Engancharte a la escalera Se baja Se da la vuelta Eso está guay Y creo que tenía que haber lanzado Primero una bengala ¿Verdad? Eso es lo que me estaban comentando ¡Uh, qué guapo! ¡Hola, bengala! ¿Se puede utilizar bengala más? ¿Pistola? ¡Ay! ¡El fruto de mi arma! Espera ¿Esto es una Una aliada? Estoy viendo que Aún tengo un cargador más De estos Esto No puedo cogerla En serio, tío ¡No! ¡R! ¡Ay, Dios! Libre Te cago ¡Ah, la poca vez tenía Salí el móvil De antes Por eso ahora no funciona Y ahora tengo que hacer Que la gilipollez Esta de la mierda Esta Y no se puede encender así, ¿no? Perfecto O sea, que hay que ir Así como esto Pues ahora Ya duran pues, ¿eh? Esto es bueno Vale ¿Y cómo lucho con esto? ¿Majo? ¿Hay una escalera? Vale ¿Qué pasa? ¡Ah, que no puedo subir Con esta mierda? La metes por el culo Quita Vale, no tengo otra Imagino que se acabará La fase esta de oscuridad, ¿no? Bien Tú, tren Trenbía o lo que seas Y yo te he parado, ¿eh? Otra de estas ¡Chaval! ¿Puedo correría? ¿Puedo acaso? Hay un petecito ahí Ahí no hay nada, ¿verdad? ¡Sí, ahí! Por ahí Prefiero no ir Prefiero ir a la escalera Tampoco veo nada Que os den por el ojal Y esto está Los cojones de este De este lugar Es un suelo Me llaman a la puerta ¿Quién no sabe? Eh, que no hay puerta Tascas ¡Wow! Me voy a correr Oh, tira la bengala Al suelo y lucha Si queremos que no pase eso ¡Corre, corre, corre! ¡Sube la escalera! ¡Pedazo de melón! Pues no había nadie ¡Pero sube! Ah, estará arriba, ¿no? Por tocar las cojones ¿En serio? ¿Puedo subir? ¡Coño! ¿Una escalera con esto en la mano? ¡Wow! ¿Tú te puedes guardar La bengala encendida En el bolsillo, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Molaría! Sería la crema ¡Hostia! ¿Esta no tiene una hélice rota? ¡En serio! ¡El truco de la hélice rota! ¡Majos! Como que no se ha visto Pocas veces, ¿sabes? Venga, vale Pagase misión Vale No quiero leer Unlockered Toothpade Secret ítem Es un secreto ítem Epa, como este Conteamos tubos Cuidado con este ¿Quién me la juega? ¡No, no, no, no! ¡Muerto! ¿Y si me creas? ¡Este hijo de puta! ¿Pero qué haces, loco? ¡Ja, ja! No respondió Es una pena Mierda La secreta cogida Tenemos la mierda Y bueno, amigos Más o menos Aquí lo tengo Donde antes Vamos a pasar poco, poco ¡Pero qué pasa, tío! ¡Pero qué pasa, tío! Más o menos Lo dejaré aquí Pues y a ver si en el próximo Siguiente El capítulo siguiente Me deja continuar De esa parte ¡Me cago en Dios! ¡Menuda puta gracia! ¿No? ¿O qué? ¡Me cago en el hosti! ¡Tú pues adiós, serie! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡No, no, no, no! No puede ser esto Pues vamos a dejarlo aquí Vamos a encender esta Velita de Navidad Sí, sí Vamos a tener que dejarlo aquí Pero ya lo siento A ver si la siguiente Podemos continuar Porque vaya puta gracia Encima como no tengo que hacer Este recorrido No es ni pequeño, ¿sabes? Tengo que bajar para abajo Subir, ando en los trenes Coger todo Volver a subir Hacer los tubos Coger el papel secreto Yo creo que es el puto papel secreto Que me jode Y ir hasta El ventilador de la muerte ¡Me cago en la hostia! Pues nada, oye Pues... Lo siento mucho Lo veremos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Si os ha gustado, por favor Darle un like Os recuerdo que es el dedito hacia arriba Y no el de abajo El de arriba No, el de abajo, eso es Y en caso de que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capítulo Así que nada Antes de irme Antes de irme del todo Os recuerdo que dejéis Vuestros comentarios sobre Y preguntas Para que yo la responda En especial de 20 suscriptores Que ya estamos 19 Ya estamos decisión De faltar un suscriptor Para llegar a los 20 Y subir el vídeo Bueno, tengo que grabarlo Luego grabaré Os dejaré un poco de tiempo Para que escribáis Las preguntas Y movidas Y temas Y luego las recogeréis Y grabar el vídeo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!